Ha sido la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en menores de 5 años en las últimas dos décadas en Latinoamérica y en el invierno dejó lamentables consecuencias en Chile. La lactante falleció en el box de reanimación del servicio de urgencia infantil, presentaba una neumonía grave, tenía virus incisial. El caso de esta niña la verdad es que el cuadro era muy grave y aun que hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido. El incisial complicó el sistema hospitalario en nuestro país, pero también es una enfermedad que afecta de igual manera a otros países de Latinoamérica. Es el principal agente que causa neumonías en el niño y hoy en día también lo estamos viendo en adultos. Frente a este desafío y con el objetivo de trabajar en un informe de recomendaciones para el continente, especialistas, autoridades y exautoridades de salud de siete países se reunieron en búsqueda de soluciones. El último invierno tuvimos un brote muy fuerte y adelantado en el que tuvimos que ampliar la cantidad de camas críticas de 700 a más de 1.400 trabajando junto con el sector privado. Afortunadamente tuvimos una baja letalidad, pero es algo que tenemos que seguir avanzando. En ese contexto, desde el Ministerio de Salud señalaron que evalúa la implementación de dos vacunas y otro tratamiento para enfrentar lo que será la próxima temporada de invierno con el virus incisial. Existen disponibles nuevos anticuerpos monoclonales de una sola dosis que estamos evaluando para su incorporación. También ha habido desarrollo de nuevas vacunas que también se están evaluando en el Ministerio, vacunas para personas mayores que también se infectan con virus incisial, vacunas para embarazados orientadas a los recién nacidos. Nosotros estamos mirando y analizando justamente para ver qué podemos incorporar en el próximo invierno. De acuerdo a cifras del Instituto de Salud Pública, este año los casos en menores bordearon los 13.000, mientras que según cifras del Observatorio Latinoamericano del Cienciicial de la UDD, cada año se producen 49.000 muertes anuales en el mundo y 5.000 hospitalizaciones en menores de 5 años solo en Chile. La relevancia de poder discutir acerca de cómo hacemos la vigilancia, de cómo hacemos la notificación de estos casos, de cómo hacemos el manejo clínico y lo más importante, cómo logramos prevenir nuevas infecciones es fundamental. Estoy aprendiendo un poco de lo que ocurrió en la pandemia de COVID. El tener una visión, al menos regional, facilita la toma de decisiones, facilita la evaluación de intervenciones. En esa línea se llegó a la conclusión y se entregará un informe con cinco pilares, que buscan mejorar la vigilancia epidemiológica, modelar las cargas virales, mejorar la capacidad de respuesta de la red hospitalaria y también de los tratamientos que existen disponibles. Esperamos sacar este documento de consenso, hacerlo circular en todos los ministerios de salud, en todos los institutos de salud pública y en la Organización Panamericana de la Salud. De manera que aquí lo que se plantea es cómo hacer para que los niños tengan realmente, especialmente los niños con prematurez menores de 32 semanas, tengan la posibilidad de tener un acceso adecuado, oportuno. De esta manera se busca adelantar y evitar más muertes por el temido virus incisial.